Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de SER, donde se siguen compartiendo comentarios a preguntas, ya sabes un día sí y un día no, o sea, un día sí es el comentario a las preguntas y el otro día es simplemente ya el video que está preprogramado con un tema en específico y hay tantas ideas y temas que podría seguir compartiendo maravillosas, pero siento que voy a dedicarme nada más que a compartir comentarios a preguntas, porque de alguna forma te relacionas un poquito más bueno, en cierta manera yo siento que esto sirve para que podamos agarrar la teoría y vemos a ver cómo aplica a la experiencia que estamos aparentemente viviendo y a raíz de ello inclusive te das cuenta que siempre apunta en la misma dirección no importa la naturaleza de la pregunta, porque el yo que está preguntando es el obstáculo mismo y estamos recordando que ese yo no es quien soy, pero aún así con un comentario se puede ver cómo ese yo aparenta vivir la experiencia que está teniendo desde esta comprensión mientras lidia con todas las, bueno, las inquietudes o las cosas que aparentan tener en la experiencia humana entonces siempre recordándote que yo solo te estoy compartiendo mi experiencia mi experiencia dentro de lo que he vivido y dentro de lo que la vida me está llevando a vivir tú tienes un aparente guión, yo tengo otro aparente guión si los dos somos proyecciones, no tiene nada que ver con la realidad pero dentro de este contexto, pues aunque el guión aparenta ser diferente en la superficie el contenido es el mismo, porque somos la esencia, el sustrato en el que todo aparenta, aparecer y desaparecer y lo que estamos es nunca perdiendo de vista que soy eso que no se puede escribir en palabras entonces lo bonito de las preguntas es que es una forma muy sutil como la mente trata de distraer de distraerse a sí misma con el mundo de las apariencias y lo que estamos haciendo es utilizando ese mismo mundo de las apariencias para atraer la atención otra vez al contenido que es lo que es real y eso es lo que estamos haciendo constantemente entonces aquí es curioso porque la persona como que me hizo un escrito bastante un escrito ahí como que, como un preámbulo o algo así pero después me hace la pregunta al final así que bueno, pues te voy a leer lo que la persona me escribe y entonces ya vamos a la última oración que es la pregunta y dice paradójicamente nos piden ser crucificados para renacer crucificamos el personaje en rendición la película nos va a poner todos los escenarios el bien se prueba en fuego ¿cómo probar el bien si no existe el mal? ser la mejor versión de nosotros siempre que la intención sea la paz tenemos programados el ser felices en un consciente colectivo cada vez más afanado por el material todos desean dinero, amor, felicidad dices que el objetivo no es cambiar a nadie más si creo que como la humanidad necesitamos un cambio y mensajes como este nos ayudan a ver la vida diferente cambio que solo es recordar quienes somos si, ese es el inicio todo lo que cambiaste por este razonar es una historia aparte cambio si existe un cambio entonces me lo pone con signo de interrogación por eso es que yo asumo que está preguntando si existe un cambio entonces mira, mira la trampa para que tú veas el juego no puede existir un cambio porque para que un cambio tenga que existir tiene que existir algo separado de la totalidad que supuestamente cambia lo que soy, lo que eres, no cambia las imágenes, la apariencia si es lo que aparentemente cambia pero el sustrato no y lo que estamos recordando constantemente es que soy el sustrato todo eso aunque como te digo de la forma que se plantea sigue partiendo de la premisa de que hay un individuo separado y aquí lo que se está diciendo es que no hay nadie porque no hay un individuo separado eres el sustrato el sustrato nunca cambia aun cuando las apariencias sí el mundo como dice algo aquí en un consciente colectivo cada vez más afanado por el material necesitamos un cambio y mensajes como este nos ayudan a ver la vida diferente sí pero lo que estamos diciendo aquí es que no hay humanidad no hay nada simplemente el cambio del que se habla aquí no es un cambio para que nada en el mundo de las apariencias cambie ¿entiendes? porque no hay nadie no hay nada el cambio es simplemente el cambio de mentalidad que se tiene es que te digo todas las palabras nos limitan es esa toma de conciencia y en esa toma de conciencia ya simplemente el mundo deja de ser distracción es simplemente una aparición como todo nada más por eso tú te habrás dado cuenta que es muy paradójico los sabios y cuando decimos sabios tú sabes que no me gusta utilizar palabras específicas hacia individuos porque todos somos el sabio mismo todos somos el amor todos somos la esencia pero dentro del mundo de las apariencias pues te habrás dado cuenta que los sabios generalmente como que se van como que se retiran y tú te preguntas pero ven acá si tú tienes esta comprensión ¿por qué mejor no te vas al mundo a cambiarlo? porque los sabios saben que esto todo es una proyección aquí no hay nadie entonces ellos simplemente se retiran descansan en su esencia y viven su vida normal si es lo que les toca vivir pero descansan en su esencia entonces de alguna forma de nuevo limitación del lenguaje pero aquí es donde tenemos que tirar ahora te das cuenta que todos aquellos que de alguna forma ya están listos para un para emprender o sea que están en ese deseo profundo por recordar lo que soy eso pues la vida de alguna forma los dirige hacia ellos ellos no van al mundo a tratar de cambiar nada porque no hay mundo ellos simplemente están siendo y a raíz de ello pues de alguna forma hay quienes se empiezan a dirigir hacia ellos y ahí es donde de buenas a primeras ellos se convierten en los maestros y los gurús pero ellos nunca se consideraron maestros ni gurús le preguntaban a Ramesh Balsekar tú eres mi gurú y él decía bueno si tú te consideras mi estudiante pues eso es lo que tú crees que yo soy pero yo no soy nada tú ves entonces eso es ahí está la diferencia cuando tú ves por ejemplo historias como Buda o Jesús dentro del mundo de las apariencias sabiendo que todo es una proyección pero dentro de este aparente contexto tú te das cuenta que ellos simplemente eran el ejemplo de esa posibilidad y simplemente pues la gente terminaba yendo hacia ellos la voz se corría lo mismo con Nisargadatta Mahara Nisargadatta Mahara siempre siguió enfocando en el soy nada más él nunca fue a hacer nada con esto pero de buenas a primeras pues alguien que venía donde él le hacían una pregunta o se entablaba una conversación y le hablaba desde esto desde este espacio la voz se iba corriendo y cuando menos tú lo imaginas tiene gente a través de todo el mundo yendo a la casa de Nisargadatta Mahara porque querían más y más de esa sabiduría lo mismo con Ramana Maharshi Ramana Maharshi cuando él a los 16 años tuvo esa experiencia que sintió como que la muerte y la pudo ver de frente y se fue a Aranachuala creo que se llama y él se fue ahí nada más y de hecho lo encontraron en una cueva yo no era una cueva sino que como como un ashram ni era un ashram era una edificación y él estaba prácticamente en total estado así en un total completo yo no sé como le llaman si le llaman Samadhi o lo que sea estaba ahí hasta el punto que hasta los mosquitos se estaban comiendo o los insectos se estaban comiendo su piel y todo finalmente lo sacaron de ahí lo rescataron y empezaron a darle comida y todo y hicieron un ashram alrededor de él pero él nunca hizo nada y mira como la gente a través del mundo o sea de todos iban hacia donde él ve a lo que voy por lo tanto de nuevo el cambio es un cambio de mentalidad y ese cambio está teniendo lugar en ti no lo lleves a la forma porque te pierdes este mensaje no es un mensaje que viene de mí hacia ti en cierta manera hay una parte de ti que está listo o está lista para un cambio de mentalidad y entonces pues de alguna forma la vida te dirige el sistema de pensamientos del ego lo que hace es que trae la verdad a las ilusiones entonces ahora cree que el cambio es para otros pero es que no hay otros ese es el punto este mensaje es para yo recordar lo que soy o este aparente yo recordar lo que soy si a raíz de esto y estos videos que están surgiendo simplemente como una como una manifestación espontánea a mí me gusta yo me disfruto hacer esto porque es lo que toca en mi guión nada más y si a raíz de esto se da que pues bueno que personas como tú se sientan inspirados o inspiradas a escucharlo bueno pues eso es lo que toca en el guión pero nada más pero el mensaje siempre va al mismo lugar nunca te lleva a que hagas nada con la experiencia de mundo siempre te lleva a que recuerdes que no eres este individuo entiendes ahí es a donde siempre esto está apuntando por eso es que todas estas preguntas a mí yo me las disfruto porque simplemente son maneras de ver cómo la mente trata de ir otra vez afuera y lo que estamos llevándoles a través hacia adentro y por eso es que no hay cambio cuando tú estás durmiendo por la noche y estás soñando en el sueño aparentan haber cambios pero en realidad no hay ningún cambio porque el sueño es el mismo el sueño puede que cambie pero la mente que está soñando el sueño no cambia entonces ¿dónde está el cambio? ¿y qué sentido tendría que el sueño cambiase? cambiar un sueño por otro no es un cambio cambiar un sueño por otro simplemente es mantenerte igual de dormido la diferencia con un sueño que aparenta ser un aparenta ser un poco más cómodo mira por ejemplo en un curso de milagros que hay muchísimas citas sobre esto pero te habla sobre la idea de que en realidad no hay un cambio mira por eso es que te dice te dice cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio entonces ¿dónde está el cambio? si vamos a decir que yo doy un mensaje de buenas a primeras el mundo cambia simplemente se cambió la ilusión de un mundo que quizá no entendía el mensaje a un mundo que ahora entiende el mensaje pero sigue habiendo la proyección de un mundo entonces ¿dónde está el cambio? no hay cambio aquí no hay cambio aquí no existe cambio estas palabras se dicen porque es un ocurrir pero nada cambia porque aquí no hay nadie esto es toda una proyección por eso es que hay otro extracto del curso que me dice curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma y esto no es liberación es decir la causa es lo que proyecta el sueño y el efecto es la proyección misma ¿ok? entonces cambiar un efecto es decir cambiar la proyección por otra proyección o sea cambiar un efecto pero no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma que implica que en el mundo de los efectos en la apariencia la imagen cambió por otra ¿ok? pero eso no es liberación porque la causa que es la mente que está proyectando el sueño sigue creyendo que el sueño es realidad no está liberado cuando tú estás durmiendo y estás soñando tú puedes cambiar un sueño por otro pero no estás liberado porque sigues atrapado creyendo que el sueño es tu realidad el objetivo es despertar de él por eso es que hay una línea muy bonita en un curso de mi claro que te dice el hijo de Dios no tiene que ser no tiene que ser perdonado solamente despertado ¿bienes? entonces aquí lo que estamos es simplemente recordando una y otra vez que no soy este individuo que esta no es mi realidad y como no soy este individuo y esta no es mi realidad y este mundo de las apariencias es inexistente ¿qué necesidad hay de un cambio? ninguno ¿tú ves? por eso es que un curso de milagros te dice no trates de cambiar el mundo cambia de mentalidad acerca de él por eso un curso de milagros te dice que esto es un curso sobre causas no efectos ¿sabes lo que significa eso? que esto no es un curso para cambiar el mundo de los efectos es un curso sobre causas es cambiar de mentalidad sobre la apariencia de los efectos que no creas en los efectos que te des cuenta que es una proyección que no tiene nada que ver con tu realidad aquí estamos recordando constantemente lo que soy lo que soy no cambia lo que soy es el sustrato eso que es testigo de la experiencia misma eso no necesita cambiar no hay un mensaje para nadie no hay un mundo eso es lo que se está diciendo constantemente y como te habrás dado cuenta este video es una información que surge pero no es para que yo trate de cambiar nada en ningún mundo porque no hay mundo es simplemente lo que ocurre es un ocurrir es un juego de apariencias nada más y si por alguna razón la vida te ha llevado a escuchar este video es simplemente para que de alguna forma hay una comprensión en ti que se dé cuenta ok, esto es una proyección no tiene nada que ver con mi realidad por lo tanto este video es un ocurrir un aparente ocurrir siempre decimos eso y si la información de alguna forma sirve pues bien pero de nuevo esto no es para nadie porque no hay nadie yo lo único que puedo recordar es que mi única función es recordar lo que soy nada más si dentro de ese contexto la vida me pone a hacer videos como este pues eso simplemente forma parte de mi guión y nada más es así de simple la vida me tiene donde me tiene hago lo que me tiene haciendo no soy el hacedor de nada simplemente soy un instrumento a través del cual ahora mismo estas palabras aparentan surgir lo importante es no creerme nada de esto no hacer nada de esto especial no caer en el juego de creer que de verdad hay un yo separado que hay un otro que necesita escuchar nada de esto simplemente recordar que soy en ese recordar que soy se podría deducir que todos estamos recordando que soy soy eso que no se puede escribir en palabras eso que se le conoce como unicidad absoluto amor que se puede decir de nuevo palabras simplemente todo lo que hacen es nada confundir o sea fragmentar por eso es que al final de cuentas lo único que hay es lo que es nada más silencio y en ese espacio es en el que la comprensión de la que estamos hablando se hace que te puedo decir se hace consciente se hace presente es que ni eso se puede utilizar simplemente ya es no como individuo sino como conciencia como totalidad entonces como estamos siempre apuntando en el reconocimiento de que soy que lo que hay es totalidad que lo que hay es esencia y nada más entonces la identificación con este yo la identificación psicológica se tiene que soltar se tiene que deshacer por eso es que constantemente decimos en estos videos que para que el amor para que la conciencia para que la unicidad lo absoluto eso que no se puede escribir en palabras se pueda reconocer simplemente hay que desapare ser